Capítulo 15. Entre febrero y octubre recuerdo haber asistido en el Madison Square Garden, de Nueva York, a un formidable meeting convocado para celebrar el destronamiento del zar. En la gigantesca Saler vi una multitud de 20.000 personas llevadas hasta las más altas cumbres del entusiasmo. Rusia libre. Empezó el orador que presidía el acto. Una verdadera tempestad de aplausos, gritos y vivas saludó la declaración, continuando durante algunos minutos y repitiéndose más y más. Pero cuando el auditorio se calmó y el orador se preparaba para proseguir, llegó una voz desde la multitud. ¿Libre para qué? No hubo réplica. El orador continuó su arenga. Los rusos eran gentes sencillas e ingenuas. No habiendo tenido nunca derechos constitucionales, no tenían el más mínimo interés por los políticos y no estaban corrompidos por estos. Pocos sabían de congresos y parlamentos y no les interesaba nada de ellos. ¿Libre para qué? Se preguntaban. ¿Estáis libres del zar y de su tiranía? Les decían. Eso es muy bonito, pensaban ellos. ¿Pero qué pasa con la guerra? Preguntaba el soldado. ¿Qué hay de la tierra? Demandaba el campesino. ¿Qué hay de una existencia decorosa? Urgía el proletario. Ya ves, amigo mío. Aquellos rusos estaban tan poco educados que no les satisfacía precisamente ser libres de algo. Querían ser libres por algo, libres para hacer lo que quisiesen. Y lo que querían era un cambio en la vida y en el trabajo, y gozar de los frutos de su esfuerzo. Esto es, querían acceder a la tierra, para poder cultivar alimento para ellos, acceso a las minas, los talleres y las fábricas para producir lo que necesitaban. Pero bajo el gobierno provisional, exactamente igual que con los romanos, tales cosas pertenecían a los ricos, eran propiedad privada. Como digo, el ruso de a pie no sabía nada de políticos, pero conocía exactamente lo que quería. No perdió el tiempo haciendo saber lo que quería, simplemente tenía la determinación de conseguirlo. Los soldados y marineros eligieron de entre ellos a sus portavoces para que expusiesen ante el gobierno provisional sus peticiones de acabar la guerra. Sus representantes se organizaron en consejos de soldados, llamados en Rusia soviets. El campesino y el trabajador de la ciudad hicieron lo mismo. De este modo, cada rama del ejército y la marina, cada distrito agrario o industrial, hasta cada fábrica implantó sus propios soviets. Con el transcurrido del tiempo los diversos soviets formaron el soviet de toda Rusia de los diputados obreros, soldados y campesinos, que celebraba sus sesiones en Petrogrado. Por medio del soviet el pueblo pudo expresar sus demandas. El gobierno provisional, el nuevo régimen liberal bajo el caudillaje de Milyukov-39, no los escuchaba. Es característico de todos los partidos políticos que, una vez en el poder, se vuelvan sordos a las necesidades y deseos de las masas. El gobierno provisional no fue diferente, en esto, de la autocracia zarista. No supo entender el espíritu de la época, creía que algunas pequeñas reformas dejarían satisfecho al país. Se mantuvo atareado discutiendo y charlando, proponiendo nuevas leyes y decretando más legislación. Pero no eran leyes lo que el pueblo quería. Quería paz, mientras que el gobierno insistía en continuar la guerra. Clamaban por tierra y pan, pero sólo obtenían más leyes. Si algo enseña la historia en sus claras lecciones, es que no puedes desafiar o resistir a la voluntad de todo un pueblo. Puedes suprimirla por un tiempo, contener el curso de la protesta popular, pero más violenta y furiosa se volverá la tempestad. Entonces destrozará los obstáculos, barrará la oposición e irán su ímpetu más allá de su intención original. Esta ha sido la historia de todo gran conflicto, de toda revolución. Recuerda la guerra de la independencia norteamericana, por ejemplo. La rebelión de las colonias contra la Gran Bretaña empezó con la negativa a pagar el impuesto del té exigido por el gobierno de Jorge III. La objeción a los impuestos sin representación, aparentemente insignificante, al tropezar con la oposición del Paget Nikoláevich Milyukov, 1859-1943, historiador y político y ruso. Durante la revolución de 1905 fue nombrado presidente del Comité Central del Partido Constitucional Democrático, conocidos como los Cadetes. Se convirtió en el personaje más representativo de la democracia constitucional rusa. Fue nombrado ministro de asuntos extranjeros en el primer gobierno provisional del Príncipe el Boz, marzo de 1917, y se declaró favorable a la continuación de la guerra. Después de la revolución de octubre, se refugió en el sur de Rusia y en 1921 emigró a París. Rey, desencadenó la guerra que liberó a las colonias americanas de todo mandato inglés. Así nació la República de los Estados Unidos. La revolución francesa comenzó, igualmente, con la demanda de pequeñas mejoras y reformas. La negativa de Luis XVI a escuchar la voz popular le costó, no sólo el trono, sino la cabeza, y determinó la destrucción total del feudalismo francés. Lo mismo hizo el zar Nicolás II, creyendo que algunas concesiones insignificantes detendrían la revolución. También él pagó su estupidez con la corona y con la vida. Igual suerte corrió el gobierno provisional. Y es por esto que un hombre sabio ha dicho que la historia se repite. Siempre es así para los gobiernos. El gobierno provisional se componía mayoritariamente de conservadores que no comprendían al pueblo y que estaban muy alejados de sus necesidades. Las masas pedían, ante todo, paz. El gobierno provisional liderado por Miliukov y más tarde por Kerensky 40, decidió continuar la guerra pese al descontento general y el derrumbe de la vida económica e industrial del país. El creciente oleaje de la revolución lo barraría pronto. El sovié de los delegados de obreros y soldados se preparaba para tomar el control de los asuntos en sus manos. Mientras tanto, el pueblo no esperaba. Los soldados que estaban en el frente decidieron detener la guerra por ser innecesaria y una matanza inútil. Cientos y miles dejaban los campos de batalla y regresaban al hogar, a sus granjas y a las fábricas. Y comenzaron a llevar a efecto los objetivos de la revolución. Para ellos la revolución no significaba constituciones selladas y derechos sobre el papel, sino la tierra y el taller. Entre junio y octubre de 1917, mientras el gobierno provisional discutía interminables reformas, los campesinos empezaron a confiscar las fincas de los grandes terratenientes y los obreros tomaron posesión de las industrias. Aleksandr Fyodorovich Kierensky, 1881-1970, político socialdemócrata, abogado de profesión, líder revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen czarista en Rusia. Fue el segundo primer ministro del gobierno provisional instaurado tras la revolución de febrero. Hizo fracasar el golpe de Kornilov para más tarde ser destituido por la revolución de octubre, en la que los bolcheviques tomaron el poder. A esto se le llamó la expropiación de la clase capitalista. Esto es, despojar a los amos de aquello sobre lo que no tienen ningún derecho de monopolio, las cosas que le habían arrebatado a la clase trabajadora, al pueblo. De esta forma, la tierra le fue arrebatada a los terratenientes, las minas y talleres a los propietarios, y los almacenes a los especuladores. Los obreros y los campesinos se encargaron de todo mediante sus asociaciones y organizaciones agrarias. El gobierno liberal de Milinkov había insistido en mantener la guerra, porque los aliados lo querían así. El gobierno revolucionario de Kierensky también permaneció sordo a las demandas populares. Promulgó drásticas leyes contra las tomas de tierras no autorizadas del campesinado. Kierensky hizo todo lo que pudo por mantener al ejército en el frente, y hasta introdujo la pena de muerte por deserción. Pero ahora el pueblo ignoraba al gobierno. Esta situación prueba una vez más que el verdadero poder de un país descansa en manos de las masas, de aquellos que luchan, trabajan y producen, y no en las de ningún parlamento o gobierno. Kierensky, que fue durante un tiempo adorado como un ídolo de Rusia, más poderoso que ningún zar, perdió su autoridad, cayó su gobierno y hasta tuvo que huir para salvarse cuando el pueblo dedujo que no estaba sirviendo a su causa. Mientras estaba aún a la cabeza del gobierno provisional, el poder empezó a pasar al sovié de Petrogrado, muchos de cuyos miembros eran obreros revolucionarios, campesinos y soldados. Varios y hasta opuestos puntos de vista estaban representados en el soviet, como es inevitable en organizaciones compuestas por diferentes clases de población, cada una con sus intereses particulares. Pero en tales circunstancias siempre tienen mayor influjo aquellos que expresan las necesidades y los sentimientos más íntimos del pueblo. Por lo tanto, los elementos más revolucionarios del soviet predominaron, pues expresaban las verdaderas aspiraciones y necesidades de las masas. En el soviet había individuos que creían que una constitución como la de los Estados Unidos era todo lo que Rusia necesitaba para conseguir libertad y bienestar. Aseguraban que el capitalismo estaba bien, que debía haber amos y esclavos, ricos y pobres, y que el pueblo se sentiría satisfecho con los derechos y libertades que un gobierno democrático les garantizase. Eran los demócratas constitucionales, conocidos en Rusia como los cadetes. Perdieron influencia rápidamente porque los ingenuos obreros y campesinos rusos sabían que no eran derechos y libertades sobre el papel lo que necesitaban, sino la posibilidad de trabajar y gozar de los frutos del trabajo. Señalaban a América con su constitución y su declaración de independencia y no les inquietaba la injusticia, corrupción y esclavitud del salario que constitucionalmente existía y existe en ese país. Los siguientes elementos liberales eran los socialdemócratas, conocidos como mancheviques. Como socialistas creían en la abolición del capitalismo, pero declaraban que no era la hora de hacer la revolución. ¿Por qué no? Porque no era una revolución proletaria, clamaban, aunque lo parecía. Sostenían que podíamos ser una revolución social, y entonces, no alteraría las condiciones económicas del país. Según ellos, era una revolución burguesa, política, y como tal, solo realizaría cambios políticos. No podía ser más que una revolución burguesa, argumentaban los mancheviques, porque hubiese, si no, enseñado Karl Marx que la revolución proletaria solo podría surgir en un país que hubiese llegado al más alto grado de su desarrollo. Rusia estaba industrialmente trazada y, por lo tanto, sería contrario a las doctrinas de Marx el considerar la revolución como proletaria. Por tal razón el capitalismo tenía que seguir existiendo en Rusia y había que dejarlo madurar antes de que el pueblo pudiese pensar en abolir la esclavitud del salario. Los socialdemócratas tuvieron muchos seguidores entre los trabajadores de Rusia, muchos sindicatos eran mancheviques. Pero el argumento de que la revolución no era proletaria, solo porque Marx había dicho hacía 50 años que no podía hacerlo, no tenía éxito entre los trabajadores. Estos habían hecho la revolución, combatido y dado su sangre por ella. Habían derrocado al Saria su camarilla, y estaban derrocando ahora a sus amos industriales para así abolir la esclavitud del salario y el capitalismo. No podían comprender por qué no podían hacer lo que estaban haciendo actualmente solo porque alguien, que hacía mucho que había muerto, había dicho que esto no era posible. El razonamiento de los líderes socialistas era demasiado científico, para ellos. El sentido común les decía que tal objeción era una necedad y los mancheviques perdieron a gran número de adherentes de entre los obreros. Otro partido político era el llamado de los socialistas revolucionarios. A este partido pertenecieron muchos de los terroristas que habían actuado contra el zarismo en otros tiempos. Los socialistas revolucionarios tenían numerosos afiliados, sobre todo entre la población campesina, a la que enajenaron para que apoyara la continuación de la guerra estando el país en contra. Esta actitud provocó una escisión en el partido. Los elementos conservadores se denominaron socialistas revolucionarios de derecha, mientras que la fracción más revolucionaria se llamó a sí misma socialistas revolucionarios de izquierda. Esta última, liderada por María Espíritu Noa 41, que bajo el zar había sufrido muchos años de prisión en Siberia, abogaba por poner fin a la guerra, consiguiendo una cantidad considerable de partidarios, especialmente entre las clases campesinas más pobres. Los elementos más radicales de Rusia eran los anarquistas, que exigían paz inmediata, tierras para el campesino y la socialización de los medios de producción y distribución. Querían la abolición del capitalismo y de la esclavitud del salario, igual el derecho para todos y nadie con privilegios especiales. La tierra, las fábricas y talleres, la maquinaria productora y los medios de distribución habían de ser propiedad del pueblo. Cada individuo capaz tenía que trabajar según su capacidad y recibir de acuerdo con sus necesidades. Tenía que haber. María y Alexandra Gnaspir y Donova, 1884-1941. Se unió inicialmente al Partido Socialista Revolucionario. En enero de 1906, Spirid o Nova asesinó al inspector general de la policía Gn. Luzenovsky, quien había ordenado la brutal represión policial del levantamiento campesino durante la Revolución Rusa de 1905. Después del asesinato, y después de su arresto, fue objeto de horrendas torturas tanto físicas como sexuales por parte de sus captores. Se le conmutó la pena de muerte por la depresión en el exilio. Después de la Revolución de Febrero de 1917, Spirid o Nova de facto se convirtió en la líder de la izquierda del Partido Socialista Revolucionario en 1917. La izquierda del Partido Socialista Revolucionario, en teoría, compartía el programa bolchevique de la dictadura de los trabajadores, pero era muy renuente a seguir las brutales tácticas de aquellos. Se oponían al Tratado de Bred Litovsky rompieron con los bolcheviques por este tema. Detenida varias veces por la Checa y asesinada finalmente por la NKBD en 1941. Libertad plena para cada uno y un uso común basado en los intereses mutuos. Los anarquistas prevenían a los obreros contra la delegación del poder en gobierno alguno o contra darle autoridad a algún partido político. Cualquier clase de gobierno, decían, ahogaría la revolución y robaría al obrero los resultados ya conseguidos. La vida y el bienestar de un país dependen de la economía, no de la política, argumentaban. O sea, lo que el pueblo quiere es vivir, trabajar y satisfacer sus necesidades. Para esto es necesario el manejo sensato de la industria, no la política. Esta, insistían, es un juego para dominar y gobernar a los hombres, no para ayudarlos a vivir. Resumiendo, los anarquistas ponían sobre aviso a los obreros y les decían que no permitiesen que ninguno volviese a convertirse en amo, que aboliesen el gobierno político y que manejase los asuntos agrarios, industriales y sociales en beneficio de todos, en lugar de en beneficio de los gobernantes y los explotadores. Exhortaron a las masas a permanecer en los soviets, cuidando de sus intereses mediante sus propias organizaciones. Los anarquistas eran, sin embargo, poco numerosos, comparativamente hablando. Como elementos más avanzados y revolucionarios, habían sido perseguidos por el régimen searista aún más encarnizadamente que los socialistas. Muchos de ellos fueron ejecutados, otros encarcelados y sus organizaciones declaradas ilegales. Fue extremadamente peligroso pertenecer a los grupos anarquistas y su obra educativa era excesivamente difícil. Por lo tanto, los anarquistas no eran fuertes y no podían ejercer mucha influencia sobre el pueblo, máximo en un vasto país con 120 millones de habitantes. Pero poseían la gran ventaja de que el ideal anarquista apelaba a los instintos más sensatos y al sentido común de las masas. En la medida de su capacidad y de su limitado poder, los anarquistas promovían la demanda de la paz, la tierra y el pan, y ayudaban activamente a llevar a cabo tales demandas por expropiación directa y la organización de una vida comunal libre. Pero vi en Rusia otro partido mucho más numeroso y mejor organizado que los anarquistas. Este partido comprendió el valor de las ideas anarquistas y comenzó a orar para ponerlas en práctica. Eran los bolcheviques.